¿A quién no le ha gustado manipular y tener así juegos que pudieran resaltar la creatividad de tu cabeza? Dependiendo de la edad, pues aquí os traigo una serie de materiales dependiendo de la edad, que serían como de 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y bueno, pues aquí os voy a ir contando cada uno de ellos para que os hagáis una idea de los materiales que proponemos para según qué edad, ¿vale? Esto es a partir de... voy a mirarlo exactamente para 2 años, ¿vale? A partir de 2 años es harina y la verdad es que el olor, la textura es alucinante. Está hecha por Green Toys y la verdad que han hecho, han tenido mucho cuidado en que, bueno, pues fuera muy muy natural, ¿vale? Y bueno, tenemos distintos colores y podéis aplicarlo de cualquier manera, la verdad es que es alucinante. Luego que hemos cogido también, pues siempre nos parece importante el tema de... bueno, la pinza, ¿no? Pues para luego poder escribir y este tipo de geles, pues necesitan de apretar en el centro pues para poder hacer cualquier dibujo. Son de purpurina y esto gusta a todo el mundo. ¿Qué más? Luego tenemos el sablinaje, que el sablinaje consta como de una serie de circulitos, a ver si os lo puedo enseñar. Son así, chas, chas. Y lo que hacen es, bueno, mediante arena de colores, pues vas a ir generando, como veis, mandalas. A ver, las mandalas gustan muchísimo a los peques y les hace, bueno, pues darse cuenta de un montón de propiedades. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de juegos? Pues quitamos, como estáis viendo, mira, a través de, bueno, de algo que tengáis en casa o mismamente con esto que yo tengo, pues quitáis un trozo, entonces aquí hay pegamento. ¿Qué hacemos? Si vertemos sobre el pegamento una serie de arena, pues va a quedar un color, pero si cojo todos estos, mira, a ver, voy a ver si puedo hacerlo aquí delante. Este de aquí, voy a coger este. Si cojo este también y le aplico el mismo tipo de arena, pues vamos a tener las dos arenas iguales. Si me voy a este de aquí, pues voy a tener tres, entonces van a ser todos simétricos. ¿Qué ocurre? Yo aplico la arena, lo dejo estar y luego la dejo caer sobre la caja. Después aplico, quito otro tipo de trozo y le aplico otro color. Así que así obtendríamos el mandala. ¿Qué ocurre? Para este tipo de juegos es muy interesante porque se trabaja muchas capacidades. Aquí hay que secuenciar, hay que decir, venga, ahora este, luego este, luego aquel. Tener idea de cómo combinar los colores. Es un juego maravilloso. Luego, para cinco años, tenemos este juego de mesa, que la verdad es que es súper divertido, en el que hay dos equipos, ¿vale? Necesitamos como mínimo dos personas. ¿Por qué? Porque un equipo va a estar formado por dos personas, uno que es el que adivina y otro es el que moldea. Y luego el otro equipo igual. Bueno, si somos menos tampoco pasa nada, porque realmente podemos jugar igualmente, pero sin que sea competitivo. ¿Qué ocurre? Hay una serie de tarjetitas, cogemos la tarjeta y, por ejemplo, pensad que me toca estrella de mar. Pues yo voy a tener que moldear para que mi compañero pueda adivinar que es estrella de mar. O me toca lagartija, o me toca cactus, o me toca pantalones, o rodillo de cocina. Entonces, me parece muy interesante para el tema de ya no hacer las cosas y pintarlas en planos y no moldearlas en el espacio, en 3D. Y luego el tema de adivinarlo, pues me parece que implica vocabulario, implica muchas capacidades que creo que pueden desarrollar nuestros peques. ¿Qué más? Tenemos el 7, este para el mosaico, que es para 6 años, perdón, que pensé que era para 7. ¿Qué ocurre? Tenemos una serie de plantillas, así que son cuadraditos, todos son cuadraditos, aunque no lo veáis, pues son cuadraditos que se van quitando. Y una serie de plantillas, como veis, a mí la verdad es que me ha enamorado este, ¿vale? Donde podemos ir colocando sobre este plástico, a ver si lo veis, este plástico de aquí, los diferentes cuadraditos, de manera que haremos mosaicos. Te viene una serie de plantillas para que, bueno, en inicio, por si quieres hacer el juego de hacer el mismo mosaico, pero luego tú puedes hacerlo como tú quieras. Bueno, voy a enseñaros simplemente cómo se quita esto de aquí, ¿vale? Que simplemente se pega así, y podéis utilizarlo en las ventanas, en sitios verticales, la única premisa es realmente que si queréis copiar el dibujo, pues por el otro lado tengáis el dibujo presente. De manera que, vamos ahí, mira, voy a oscurecer el sol. Es muy guay, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos patalef. Patalef es, bueno, una serie de plastelina que, mediante un rodillo que vamos así amasando, y unas plantillas y un cuchillo, vamos a ir creando ese diseño de vestido con el que vamos a vestir a la muñeca. La muñeca viene metida dentro del juego, ¿vale? De manera que vamos a tener una plastelina amasada con el diseño de la muñeca, pero claro, la muñeca está presente. De manera que vamos a tener que moldear esa plastelina alrededor de su cuerpo. Y luego vamos a poder, mediante una serie de complementos, cosas que vienen en el juego, poder hacer el dibujo o el vestido un poco más personalizado. ¿Qué más? Acuarellum, viene, es acuarelas, ¿vale? Vienen así, de esta manera, y entonces pues cada uno, coges cada uno de esos colores y permite, estos dibujos permiten el degradado, el degradado de los diferentes, en los diferentes tramos. Y entonces pues es dibujar, imaginar, estupendamente, y después tiene un añadido que es por la noche, cuando apagas la luz se puede ver en la oscuridad. Tiene una serie de cositas el dibujo que lo permite, ¿vale? Entonces me ha parecido que era un poco diferente a todo lo que existía y que le daba un plus para poder dibujar y pensar que estamos debajo del mar. Se me ha olvidado uno, que es este de aquí, que le tenéis ahí arriba, ¿vale? Que simplemente es muy parecido al de Sabli Mage, solo que, bueno, viene con purpurina. ¿Qué ocurre? Pues es lo mismo, vamos a ir levantando cada uno de los cachos y vamos a echar purpurina encima, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener pegamento y entonces vamos a ir, tener que secuenciar también y luego viene así como en una cartonina muy gordita pues para luego enmarcar y poner en la habitación. Me ha parecido estupendo, la verdad, y el tema de las hadas, ya sabéis que es un tema muy, muy bonito. ¡Gracias!